A un grupo de personas que a partir de utilizar látigos logran limpiar o perdonar de los pecados a la comunidad texiana. Sin embargo tiene un significado mucho más profundo, el cual hace referencia a los 40 días y las 40 noches de Jesucristo en el desierto y las tentaciones que él recibía por parte de Satanás y pues bueno, como le comentaba, la lucha del bien contra el mal y como siempre Jesucristo nos logra derrotar. Es una tradición de cada año única del pueblo que está buenísimo. Los talsigüines que significa hombre endemoniado y los invitamos a que vengan a pasar el lunes santo acá, hay deliciosa comida, buen ambiente, buenos amigos.